Señoras y señores, bienvenidos a La Red Solana. Gracias por estar aquí, gracias por estar viéndonos. Tenemos unos invitadazos, ve nomás. Horacio Villalobos está con nosotros. La Superman está con nosotros. La Maniwis está con nosotros. De un acto de Dios que está a punto de estrenarse, ¿no, Horacio? El 28 de octubre estamos en el Teatro Xola. Únicamente los viernes los boletos están en la venta en taquilla. Evidentemente, en el maestro de los boletos. Y estamos felices porque esta obra, que es muy fuerte, ahora con Maniwis, su hermana como Los Arcángeles, se pone más fuerte todavía. Muchos chiquiquijajajajaja se van a reír. Pero aquí en este momento se acabaron las risas. Este es un momento serio, queridos amigos. ¿Pero cómo, Capi? Es correcto porque la televisión, y se los digo yo que vivo de ella, ha cometido algunos errores a lo largo de la historia. Sí, sí. Ya las conciencias están despiertas en este momento, Horacio. Todos estamos reeducándonos. Sí, totalmente, sí. La televisión ha cometido muchos errores. ¿Cuánto talento tenemos que no merecería estar? Bueno, afuera, ¿no? No digo sin ofender, Capitán. No, no, no. No, no, no. No merecemos ese tipo de errores. Niño, niño. No hablemos de los errores de mis padres cuando está borrachos. No, me refiero al lenguaje que hemos utilizado en la televisión a lo largo del tiempo. Hemos cometido errores y por eso aquí estos cuatro personajes, humildes personajes, venimos a arreglar esos errores. A reivindicar a la humanidad. Reivindicar a la humanidad, ¿ok? Esto es corrección de momentos incorrectos de la televisión. Por ejemplo, veamos el primer momento. El primer momento, vamos a verlo. Muchas cosas mal en esta escena. Qué fuerte, todo está muy fuerte. Lisiada, no sé si esté bien esa palabra. No, 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 para nada, no. Aparte, ¿qué tiene que esté enamorado de Nandito? Exactamente, ¿cuál es el problema? Soraya se andaba planchando a Nandito. ¿Y qué tiene de mal? Sí, tampoco lo tiene de mal, pero estoy explicando. Pero todo mal, todo mal. Todo mal, políticamente incorrecto. Todo de base dictatía, estaba mal. Estaba mal. El tinte, ya no se usa. No, ya no se usa el tinte, ¿no? Una aguita de manzanilla, Capito. Pues bueno, les hicimos el favor de corregir ya esta escena y creo yo que ya quedó mejor. ¿Les parece si vamos a verla? ¡Qué alegría encontrarte besando a esta guerrera de la vida que lamentablemente perdió su capacidad motriz en esta telenovela condenada estar en una silla de ruedas que gracias a Dios fue donada por Fundación Azteca. Tú todavía no vas, vete para allá. Ay, Durantito, Durantito y tú. Qué gusto que estén enamorados. Qué felicidad. No cabe duda que el amor es incluyente. Les deseo que tengan una vida alegre, feliz, que tengan una existencia libre, sin responsabilidades espantosas como están entre novelas de Quinta y puedan tomar sus propias decisiones y jamás, jamás, sépanlo. Jamás mi te pondré en tu camino. Qué bueno, te toca entrar ahora. Vámonos, señora extra. Qué padre. Pensé que nos iba a regañar. Ya está mejor la escena. Ya, ya. ¿Verdad? Ya está aceptada por todo público. Políticamente correcta la escena. Perfecto. Así es que eso es, Camila. De nada, Soraya. Te arreglamos la escena. Bueno, no es la única. Hay muchas escenas inapropiadas en la historia de las telenovelas. Sí. Esta es otra de ellas. Vean esto. No, bueno. Ay, no. ¿Y ustedes de qué se ríen? No. Esa palabra no es bien vista, naca. No, no, no. Hay que ver que no. Aunque lo sean... No sean conscientes, no está bien. ¿Qué opinas? Ahora ya no se dice naco, se dice alternativo. No, no es cierto. La palabra naca ya no... Ya no juega. Por eso es que decidimos que aquí le vamos a dar un giro a todo esto y vamos a reivindicar. Y de aquí nos vamos a tener arreglar los libros a todos. No se preocupe. Sí. Que hay mucho trabajo. Ya quisieran este tipo de libretos. Vean nada más la corrección. Ay, te felicito sinceramente por la telenovela. Ay, gracias. ¿Lo dices en serio? Ay, bueno, tu interpretación orgánica de una mujer con pésimo gusto, pero con aires de grandeza sin puntualizar, que además de Val América te sale perfecto. Ay, tú sí te vas a ganar un Oscarín. Yo respeto tu forma de vida y jamás la juzgaría, ¿eh? Qué bonito. Ven, ven, qué bonito. ¡Guau! Creo que se está marcando un antes y un después en la historia de la televisión. Clararira, no ofende a nadie. Te despiertas una sonrisa cuando la ves. Clararira. Además, no cuesta nada hablar con corrección y hacer las cosas bien, así como es natural. Oye, ¿habías sido extra alguna vez, Horacio? Qué buen extra eres. Gracias, me preparé mucho en la academia de Carlitos Espejel para hacer extra. Sí, gracias, gracias. Hay una más. ¿Quién una escena más? Hay una escena corregida y aumentada. Vean esta, que es la original. ¡Qué fuerte! Está subida de tono. Está subida de tono, Capi. Le dijo cualquiera, le dijo gata. Mujerzuela. Mujerzuela. No, discriminatoria la escena. Totalmente. Nadie increíble. Había producción, ¿eh? Quebraban vasos. Quebraban vasos. No sé cómo se llama los vasos. Es como discriminación contra los vasos. Sí, sí, sí. No, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo digno? Qué bien actuaban, en serio, padrísimo. Súper natural, la verdad. Con una verdad y una cosa, un peso escénico que qué bárbaras. Vean nomás, hablando de peso escénico, vean nomás estos pesos pesados de la actuación que corrigieron esta escena. Por fin, vean esto. Yo también soy un abracho. Usted no es un abracho, es una... ¿Una qué? ¡Dilo! Es usted una mujer empoderada que disfruta de su sexualidad de forma libre, abierta y creativa y encima cobras. ¡Une persone de mente abierte! Y usted es una fábula mujer osada hembra de felino casero a punto de inanición cuya dueña se llama... ¡Karen! Y tú vente a Cela Robinson para acá. ¡Qué gusto! Oye, un aplauso para la mejor actriz de reparto, Maní Whisky. ¡Nombre, qué bárbara! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Nos puedes regalar una vez más la reacción que diste? Tres, dos... ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡No es sencillo! ¡No es sencillo! ¡No es sencillo! ¡No es sencillo! Oye, este nivel de actuación van a poder ver en un acto de Dios con estas tres eminencias de la actuación. Gracias por estar aquí. ¡Ay, no! Lo mejor de todo es que van a estar todo el programa jugando con nosotros. ¡No, no, no! Oigan, y en un acto de Dios no crean que son estas m******. Ahí sí es humor directo como debe ser sin pelos en la lengua, ¿correcto? Exactamente, porque además se trata de que Dios baja a la tierra a dar a conocer los nuevos diez mandamientos porque los diez primeros no han funcionado. Sin duda. Y viene acompañado de sus dos favoritos arcángeles que son Maniwis Miguel y Superman a Gabriel. Eso, muy bien. Entonces, ahorita relájense, ahorita vamos a jugar experimentos científicos. A lo pronto vayan al lounge de la red Solana. ¡Vamos! 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 Nosotros vamos a analizar ciertas situaciones de la televisión. ¿Están viendo Hexatlón? ¿Están viendo Hexatlón? ¿Les gusta el chisme de Hexatlón? ¡Sí! Pues a los atletas del Hexatlón también les encanta el chisme de Hexatlón. ¿De qué hablaste con este güey? Este vato se llama Jan y le encanta el chisme desde niño me cuenta. Ya duérmete, mi hijo. Buenas noches. Que descanses. Mamá, cuéntame algo para dormir, por favor. Esta es la historia de Blancañez. No, 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 no. Blancañez era una niña muy hermosa. Eso no, mamá. Es un cuento padrísimo. No, no, eso qué, es aburrido. Ya sé qué es lo que quieres. Cuéntame un chismecito sabroso, así rico para dormir. A ver, vamos a ver. Anda, algo de las Flans o de Pandora, algo, algo así, sabrosón, consistente. Según fuente cercana de la cual no se revela el nombre, estos dos grupos tuvieron un enfrentamiento casi a golpes en los camerinos de famoso establecimiento. Ándale, algo así. Desde chicas no se soportan. ¿Y luego? Una vez una le escupió en la cara a otra, cuenta esta fuente anónima. Ninguna ha dado ninguna declaración. No me digas. Buenas noches, mi hijo. Este vato es hijo de Ilse de Flans. No sé si sabían, nada más hay un datillo extra. Si les gusta el chisme, no, es real, es real, totalmente cierto. A quien le gusta cómo conduce Rosy, que es un maestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A la productora no, pero a la mayoría del público sí. Vean nada más cómo le hacen emoción en todo, incluso en las noticias que más flojera dan. He visto a 20 atletas con hambre, con ambición y sobre todo con un gran respeto por esta aventura. Es por eso que esta noche debo informarles que esta noche no será la última, no será la última para uno de ustedes, Azules. Esta noche, esta noche no se va nadie del Hexatlón. Atletas, tengo que decirles, esta noche no será la última para alguno de ustedes, atletas. Nadie va a abandonar la competencia esta noche. Es neta. Nadie se va, atletas. Es en serio, brother. Tranquilo, relajen sus cuerpos y sus mentes, pero no demasiado. No pudimos dormir de la preocupación toda la perra semana, Rosy. Porque la próxima semana es probable que sí salga alguien. ¿Es neta? O a lo mejor no. Nunca se sabe. Mi compañero acaba de vomitar de los nervios. Le vomité todo el tenis y tengo ansiedad. Vamos en tres juegos justo para no salir. Estuve soñando toda la semana que salgo yo. Lo que sí les digo, atletas, de una vez es que prepárense para pasar las siguientes tres navidades. en este lugar. ¿De dónde está? Porque está. Esta será la temporada más larga del hexatlón porque a Survivor no le fue tan bien. Hay que hacer los juegos trotando, güey. No vamos a aguantar. Creo yo que deberían, creo yo que deberían en el casting del hexatlón hacer una entrevista para ver qué tan maduros son los atletas porque luego meten a puro adolescente que se la pasa ahí nomás jugando. No, no, no. Es decir, jugando, no ponen atención y hacen enojar a sus compañeros. Vean esto. Entonces, ahí en esa parte se va a combinar con la limpieza común. ¿De qué? No, no, no. Flaco, pon atención, por favor. Mira. Voy a poner atención, güey, hasta ya los escucho. ¿Está bien, no? Entonces, o sea, ahorita tengo un ch... Hombre, estoy cansado, güey. Creo que todos ponemos la presión, güey. Está bien, nada más es para decirlo rápido, güey. Para que todos estemos juntos, para decirlo rápido, ya está. Oigan, creo que sí es importante que empecemos a tener... ¿Qué hambre, güey? Perrito. Hay que comer, güey. Perrito, sí te encargo... No ponen atención. Es que estoy hablando, viejo. No ponen atención, m***o. Es que estoy hablando rápido, nada más es algo rápido. Es que sí es importante que pongamos siempre atención y organizarnos. Es tuya, güey. Puedes guardar un poquito de silencio. Ando aquí cotorreando, ando cansado, güey. Para organizarnos. Les decía, es que a veces si no ponemos atención en los detalles, es importante... Me va a dar mucha pena tener que sacarte el examen, Te ponen atención, güey. Y ya sabes que te sale sin derecho el examen. Ando en sus días de pronto se va a enojar. Entonces, les decía, a ver, creo que si nos turnamos por día... Estúpido, si ya lo sabíamos. Te me sales, pero ya... ¿Y ahí o qué? Y no regresas si no regresas con tus papás. Viejo payaso, güey. No voy a tolerar una falta de respeto más. Está bien, ya me voy, güey. Ya me voy. Para afuera. Repréveme, me vale más. ¿Alguien más se quiere ir? Queridos amigos, ¿a quién de aquí le gusta al extremo? Al extremo. Es un programazo, noticias interesantes, temas objetivos. No van a encontrar en ese programa, pero sí, sí van a encontrar notas curiosas como la muerte de un ratón eléctrico. Vean esto. Antes de empezar tengo que darles una noticia tristísima. Venga de ahí. Nos está derrumbando. ¿Qué ha hecho? Se debate entre la vida y la muerte. Esto luego de que el pasado martes sufriera una leve, pequeña, vamos, una ligera indisposición. A manos de él. Cuando por cosas del destino brincó... ¿Hay cosas del destino? No, brincó de manera extrema. Nos informan en este momento desde la redacción de Al Extremo que Quecho se encuentra en terapia intensiva. Son imágenes en vivo que nos llegan desde el hospital. Y pensar que Uriel Estrada en algún momento fue una promesa del periodismo. Vean esto. Y ahora es un honor para mí presentar al mejor alumno de la generación 2014-2019 de la Escuela Inglesa de Periodismo para el señor Uriel Estrada. Muchas gracias. Un honor, maestro. Felicidades, Uriel. Ha sido un orgullo ser tu maestro de periodismo. Quiero que sepas que estoy seguro que tú vas a ser la voz de toda una generación. Ya te quiero ver en NBC, CNN, cualquiera de esos, chaman. Ya veremos. Es muy talentoso. A ver, vamos a ver qué anda haciendo mi alumno predilecto Uriel Estrada. Y con profundo dolor les comento que Quecho se debate entre la vida y la muerte por brincar de manera extrema. Yo pensé que iba a ganar un Pulitzer y está presentando ratones muertos. No puedo creer. Estamos contigo, Quecho, y con tu familia de ratones motorizados. ¿En qué momento se desvió este cabrón? Oficialmente vuelvo al alcoholismo. Sí, nos dio para abajo. Sí, nos dio para abajo. Como quiera, Carlitos, girarte y Vanessa tan acostumbrados, pero Uriel, chingada. Bueno, llegó el momento de hablar de Masterchef Celebrity. Masterchef Celebrity. Masterchef Celebrity. Marcelo es de mis favoritos porque es muy tierno, no solo con los fans, sino también con su madre. Vean esto. ¿Qué está pasando? Veo nuestras fotos y nuestros pendones y me emocioné durísimo. Me lo quiero robar y se lo quiero llevar a mi santa madre. Hola, mamita chula, ¿cómo estás? Aquí muy orgullosa de usted, del papel que has hecho en Masterchef. Muy, muy chulo, mi hijo. Qué bueno, mami. Mira lo que te traje, mira, hablando de esto. ¿Y esto? A ver. ¿Y esto qué es, Es un pendón con la cara de tu hijo. Está padrísimo, lo tenían ahí en el foro. ¿Y este pa' qué o qué? Pues para que lo pongas aquí en la sala o lo pongas allá afuera. Para que me presumas, mamita linda. Ya veo. A lo mejor en tu cuarto, aquí en el techo. Pues bueno, pues muchas gracias, supongo. De nada, mamita chula. ¿Qué hiciste de comer ahora? Hamburguesas, mi hijo. Esto es mi mamá. Aquí voy a poner esto. Hola, mamita chula. Hola, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste con el pendón que te regalé? Allá afuera, mi hijo, donde me lo pediste, mira, ven. A ver. Ven. Enséñame. Mira, ahí se lo puse a la casita de Beltebú que ya se le estaba metiendo el agua. Esa es la casa del perro, mamá. Está re buena la lona, eh. Su rostro no deja pasar ni una gota. Mínimo, te sirvió de algo. No podrás conseguirme otra de esas, mi hijo, la que sea, hasta la de Lorena Herrera, no importa. ¿Tienes hamburguesas? Amigos, uno de el salón de la fama de Masterchef es Nati, la ganadora de Masterchef Junior. Ella fue a darles una clase y nos dimos cuenta cómo ya la televisión ya le hizo el alma fría a esta niña. Vean esto. Oh, mi Nati, que de verdad que sigue muy bien las instrucciones porque le dicen que no tiene que emitir nada, ni un sí, ni un no, ni cara de que está delicioso, ni cara de que está muy malo, así que con su miradita no me logra decir nada. Nati, pon atención. Sí, estoy lista, señor. Tu misión es muy importante, ¿ok? Sí. Hoy tienes que estar preparada para no expresar ninguna emoción, ¿ok? Ajá. No puedes rajar ni poquito, Nati. Muéstrame la cara más inexpresiva que tengas, ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, Nati, a ver, a ver, Nati, estás muy sonriente. Ah, ok. Eres muy tierna y todo, pero hoy no nos sirve tu ternura fría, inexpresiva. Oh, sí. Eso. No tienes alma, Nati. Están muertas por dentro. ¿Algo te gustó? A ver. ¿Ah, sí? Eso. ¿Algo no te gustó? Eso, neutro, neutro. Eres una princesa de hielo. No veo nada de alma en esos ojos. Bien hecho, mi Nati. Ay, hasta se me congeló el cerebro de tan fría, señor. Eso, mi Nati. Gracias por enseñarme. Se va a servir para la vida en general, sobre todo en esta carrera de la televisión. Ok, ahora hablemos de la pera dura de Ricardo. él preparó un postre de una pera y le quedó muy dura, caray. Y a lo mejor a él le gusta así de dura, pero no a todos. Vean esto. Te faltó aquí hacerle un cortecito para que ese cortecito se le viera muy petitito. Ah, loba, con eso. Más elegante. Estaba yo... Distraída. Me distraje del emplatado. ¿Qué pasa, Chef Nati? Es que se me resbala me ayudas. Claro, Chef Nati, yo le ayudo, yo le ayudo. Es que está por desvaloso. No se lo tiene que comer, Chef. ¿Qué tal, Chef Nati? ¿Cómo estás, hermana? Hola, Ricardo. Hice todo lo que me dijiste que hiciera, ¿eh? Seguí todo al pie de la letra, hermana. Es que está... Ay, es que no puedo. Está como, como que muy caramelizada. Cuidado. A lo mejor un cuchillito, hermana. ¿Sabes? Ay. Cuidado. No se puede. Ay. A ver. Ay, un machete. Nati. Ay, cuidado, Nati. Nati, cuidado. Ay, Nati. ¿Sí sabes manejar esa arma? Ya. 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 Hermana, no la tires, hermana. Es que está un poquito dura. Ahorita yo te parto tantito, ahí va. Ahí está. Gracias. Nati hermosa, ¿eh? Gracias, Ricardo. Hizo cara, hizo cara. Muy bien. ¿Quién de aquí no quiere a Pedrito Sola? ¿Están de acuerdo? Todos queremos a Pedrito Sola. Pues él no los quiere ustedes, él lo único que quiere es ver Exatlón en su intimidad. Vean esto. Qué bien está Aurelia Exatlón. Qué bárbaro. Cambió totalmente todo. Espectacular. Y de repente, aparte los que están participando, ellas y ellos están preciosos todos. ¿A ti te le importa que están preciosos? No, pues es que es que es todo pero a mí también, es un modo de ver gente bonita, semidesnuda. Esperancita, ¿ya te puedes ir, por favor? Pero señor Pedrito, todavía no acabó. No importa, Esperanza, ya necesito que me dejes solo, ya va a empezar el Exatlón. Pero apenas estoy empezando a sacudir la sala. Esperancita, déjame solo. Apenas llegué a esa hora y media. Estoy seguro que no quieres ver lo que está a punto de pasar. Aunque sea, espéreme, a que acabe la cocina. Así deja, yo limpio. No quiere que le deje los trastes. Ya vete. Pero señor Pedrito. Ni siquiera uso la mitad de la casa, Esperanza. Está bien, está bien, ahí está. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Por esto vale la pena vivir. Mínimo, espérese a que me vaya, póngase calzones, no puedo creer. Ok, compañeros. Bienvenidos. Qué rápido nos cambiamos. ¿Cómo es la televisión en víboras? No, no, pero así, mira, vertiginosos, en friega, 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 sí. Muy bien, les voy a explicar de qué trata esta dinámica. Su servidor, junto con mi gran equipo de ciencia que está ahí, que son maestros o científicos de la comunicación. Ah, exacto. Pero, pero pues ahí están. Lo que vamos a hacer son intentar varios experimentos científicos y ustedes van a tratar de adivinar si creen que nos vaya a salir el experimento o no nos vaya a salir el experimento. No, nos va a salir. Este es el primer, en el primer experimento vamos a hablar de la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. La expansión de las partículas de los polímeros. Ok. Ok. Les voy a explicar qué es el primer experimento. consiste en suspender a un cuerpo, a un cuerpo, suspenderlo en un arnés y combatir la fuerza de la gravedad. Pero aquí está la clave. Este cuerpo solamente será suspendido utilizando la fuerza de 50 ligas. Díganme, ¿creen que este experimento sea un éxito o un fracaso? Un éxito. Es un éxito. hay un factor que se preguntarán cuál es el cuerpo humano, la masa corporal que vamos a suspender. La herida. Esa masa es nada más y nada menos que la superman. La superman. Que ella ha desafiado la gravedad porque tú vuelas, superman. Sí, claro, por supuesto, pero no lo hago muy seguido porque si no se espantan. A ver, pero está difícil, Capi. Entonces superman, tú dices que sí lo vamos a ver. Es un éxito porque está el cuerpo, la liga y la gravedad. Ahí está, perfecto. Ahora sí, mira, lobos. ¿Tú qué dices? Cada quien, cada quien. Yo digo que la supermana es puro una espuma si va a aguantar. Aquí está, Maniguis. Pues mira, está muy difícil, Capi, porque ella está hueca por dentro. Sí. No tiene nada. Yo digo que sí, sí va a aguantar. Yo digo que no. No, sí, no, muy bien. Hay dos hipótesis. Se tiene que comprobar. Ok. Se tiene que comprobar. Entonces ya está, estás bien supermana. Estoy estupenda. Perfecto. Entonces voy a empezar a subir el arnés. Venga de ahí. Están 50 ligas, vamos a ver. 50 ligas. Supermana, tranquila, ok. Yo estoy tranquila. Ya está, ya está. Ya está. ahí está. Ahí está. Ay, 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 no la detengas. No te dejes. Espérate, esto lo veremos. ¿Cuándo regresamos? Ah, no se desperde. Ay, ella se hizo el planteamiento. Horacio, tú dices que sí la aguanta. Mira, sí la aguanta porque la supermana. O sea, no la aguanta ella, sino sí la aguanta la liga. No, sí. La supermana es la reina del arnés. Ah. Y con menos, y con menos ayuda ha llegado a la cima. En serio. No, yo digo que la liga contra la supermana, no, porque ella en sí es tragona. Ah. Es tragona. Es tragona, ok. Muy bien, entonces silencio en el foro. ¿Listos? Muy bien, vamos a subirlo. Un poquito, un poquito. Ahí, 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 ahí está. Equipo de ciencia, ahí está. Ahí quédate, supermana. Éxito. Y esto es... ¡Qué bala! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! Ahora, supermana, quédate en el centro. Éxito. Ya que estamos ahí, ya que estamos ahí, cuidado. Muy bien, ahora vamos a ver con cuántas ligas, cuántas ligas, ¿crees que puedo? Yo creo que... A ver, con 20. 20. Ay, no, 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 pues mira, a final de cuentas, pues hay colchón. Sí, a las cuántas ligas, pero vamos a... Ándale, sí, 20 ligas. 20 ligas. 20 ligas. Cuéntele, mi capi. Vamos a dejar 20. Entonces ahí cortamos una. Una. No pasa nada. Cuéntenle. Dos. No pasa nada. Tres. Ya me ha cortado una. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Dieciocho. Te voy a cortar dos aquí. Dieciocho. Ocho, nueve. Ay. No. Ay. Capi, me hace daño. Doce. Ahí llevo 12 cortadas. Que pase. Como que te excita, caray. Ahí está, tres, dos. Capi. Va a 16. Cuidado con mis pechos, capi, me estás latigueando el seno. Ahí está. Ahí está. Capi. Capi. Voy a cortar de cinco. Ahí. Voy a cortar cinco. Voy a cortar cinco. Levanto la tena. Ay, tú cállate. Ay. ¡Ah! Fueron 25 ligas la que soportó. Felicidades. Lo logramos, Capi. Lo logramos. 25 ligas soportaron a la supermana. Felicidades. Gracias, Capi. Es de liviana. No, es de liviana. Es de liviana. Es de liviana. Muy bien. Llegó el momento de ver el siguiente experimento. Pongan atención. Esta es la referencia. Voy a hacer la pantalla por favor. Esto se llama explosión sin color. Un volcán de arcoiris. Entonces, según la imagen que vieron y las capacidades que ven en mi equipo de ciencia y en mí, ¿creen que nos salga el experimento? ¿Sí o no? Yo digo que... Nunca lo he hecho. Mira, tú dices una cosa. Si hace falta agua oxigenada, mira. ¿Qué? Yo agüita de manzanilla nada más. Tú dices que sí. Sí. ¿Tú dices? Sí. Sí. Ah, confían en mí. Le tenemos fe. Sí, por favor. Le tenemos fe. Vamos a ver si esto... Cuidado público. No quiero... No quiero... Sí firmaron una responsiva, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, se le pone agua oxigenada aquí, según entiendo. Este es detergente. No anotando. Detergente. Vamos anotando. Este es detergente. Estamos anotando. Detergente. Ok. Y un poquito de colorante, que en este caso es azul. ¿Sí me lo equivoco? Azul. Ay, qué bonito. Va a ser organismo pitufo. Sí. Organismo pitufo. Muy bien. O de policía del Estado de México. Ah, claro. Me gusta. Me gusta más. Entonces, se mezcla. Ahí está. Policía del Estado de México. Organismo policía del Estado de México. Qué bonito. Exacto. Muy bien. Ya está esta mezcla. Ahí está. Ahí va. Está en su punto. Está en su punto. Después, por el otro lado, se tiene que poner yodoro de potasio. Cuidado, Cap. 15 gramos. ¿Qué es 15 gramos? ¿Una cuchara o todo? Sí, pero usted póngale 15 gramos. ¿Todo? Todo. Todo. ¿Qué es humana? ¿Qué es eso? Ay, no, no, no. ¿Quién quiere tantita? Y luego, tantita agua. Cuidado, Capi. Cuidado. ¿Qué? No, agua no. Sí, ahí es poquito. No me griten tampoco. Yo sé de ciencia. Y luego, muy bien. Ahí está, Capi. Entonces, ahora sí, vamos. Háganse para atrás, de verdad. Para atrás. Chicos, cuidado. Capi, es un placer conocerte. Primero va esta, después... Capi, cuidado. Nos fuimos. ¿A dónde? Capi. Creo que fue el exceso de agua, Capi. Sí, Capi. A ver, a ver si le agitas un poquito a lo mejor. No te vayas a reventar. No, no quieres. A ver, eso vale. A ver si sale genio. Soplale. Bueno, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ¿eh? Es que se está tardando, Capi. Se viene lento. Se viene lento. Así como, oiga, así como hay eyaculador precoz, hay eyaculador huev... ¿Ok? Ahí va, Capi. Cuidado, no le voy a explotar. Échale más, sí, ya. Échale más, sí, vive al máximo, hombre. Ya póngale todo, Capi. Póngale de aquello, de esto. Todo, 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 todo. ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? A ver, a ver, espérense. A ver. Fue org... Fue org... De chabón, pero raro. ¡Ay, Capi! Bueno, se fue, pero, bro. Semi-éxito. Parecía esquimo de Coyoacán, Capi. ¿Eso qué? ¿Qué? Muy bien. Pero hay más experimentos. Veamos el siguiente. Este sí nos va a salir. Vean el siguiente. Ahí está con la estrategia cinética. Muy bien. Creo. No sé. Entonces, para comprobar este experimento, tenemos a Eljica Mitas. El Kikamita. El Kikamita. ¿No vamos a levantar a Kikamita? El Kikamita lo vamos a levantar. Kikamita. Entonces... Ligerito, ligerito. Maniwis, acompáñame, por favor. Ay, Dios mío. Y mi equipo de ciencia también. Ahí va, Maniwis. Pero el Kikamita ya viene untado con chile y lima. Ahí está. Primero. ¿Creen que lo logremos? Eso es lo primero. Yo lo dudo. Lo dudo. A ver, yo creo que sí por dos razones. La primera, porque lo van a hacer muy bien ustedes y porque el Kikamita no va a ser la gatada de dejarse como gordo en tobogán, sino que va, de alguna manera, a manejar con su mente que su peo se maldijero, porque sí se puede, ¿eh? Sí. Se puede, se puede, se puede, lo oscuro. ¿Qué dices? ¿Lo vamos a lograr? Pues mira, yo he levantado muertos, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? Entonces, primero hay que comprobarlo sin el ritual energético. ¿Les parece? Sí. Ah, muy bien. A ver, por favor. Sí. Ok, entonces así, ustedes en la parte de la axila, que es de fácil acceso, y nosotros en la rodilla. Ok, primero así, intentarlo, levanta. Una, dos, y... No se puede. ¿No se puede? ¿Estamos de acuerdo que no se puede? Ay, Kikamita, que suda la entrepiedra. De hecho, ¿sí le sudó? ¿Sí le sudó? Y ahora, el ritual energético. Ok, lo que se tiene que hacer es... Kikamitas, concéntrate, por favor. Concéntrate. Cada quien, froten sus manos, por favor. Froten sus manos. Ok, Kikamitas, ¿estás cómodo con tu sombrero o te lo puedes quitar? Sí, porque la pluma pesa. Sí, sí, sí. Ahí está. Muy bien. ¡Ay, Kikamita! ¡Kikamita! Oye, espérate. No seas atascado, Kikamita. Oye, entonces me van poniendo una mano así. La mía, la tuya. Por favor, Pachi. No se toquen, separaditos un poquito. Exacto, así. Por favor, maní. Otra vez, Pachi. Alejandro. Se siente, ¿eh? Se siente la energía. Bájalo, 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 bájalo. Bueno, 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 bueno. Ok. Ya. Listo. Se supone que ya está más liviano. Ponga la posición de levantar. Muy bien. Abre las nalgas. No te creas, ¿no? ¿No te creas? ¿No? Ahora sí vamos a comprobarlo. Eso será después de un corte. ¡La reto la reto! ¡No puede mentir! Tenemos que repetir. Antes del corte planteamos que con energía podríamos levantarlo. Tenemos que repetir el ritual porque ya se diluyó la energía. ¡Caradina! ¡Se la comió toda! Muy bien, entonces frótense, por favor. Ya comprobamos que no lo podemos levantar con dos dedos. Lo podemos excitar, pero no levantar. Muy bien. Entonces pongan una encima de la otra de la mano sin tocarse, por favor. Con pura energía. Primero yo. Maniwis, exacto. Pachis y Alex. Yo otra vez. Maniwis, Pachis, Alex. Un pequeño círculo, por favor. Exacto. Sienta la energía. Quita, por favor. Alex, tú primero. Pachis, Maniwis. Yo, Alex, Pachis, yo. Hagan los de estos. Vamos. Una, dos, tres. Espectacular. Espectacular. Felicidades. Sí se pudo. 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 El arte porque inicia un acto de Dios. Todos los viernes, todos los viernes en el Teatro Shola regresa un acto de Dios recargado, mucho más fuerte, con Superman y Maniwis como los arcángeles y yo como Dios. Eso fue la Resolana. Nos vemos la próxima. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey, raza! No olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su Resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!